Bueno, pues qué se siente, qué te puedo decir. Es una emoción, es una sensación tan placentera, tan bonita, tan te complementa. No sé, es algo que nunca había sentido. Me vuelve loco, Jazmín es genial, para mí es la mujer perfecta, es todo para mí. Pedro es una persona simplemente increíble, con él paso los mejores momentos, él es todo lo que una mujer desea tener a su lado. Toda mujer sueña con encontrar el hombre perfecto, su príncipe azul, y yo tuve la gran fortuna de encontrármelo a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.